¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo especial de prensa de Cauquenesnet.cl y partimos con la actualización de cifras locales. Hoy se confirmó 15 nuevos contagiados en la provincia de Cauquenes. Con esto, la cifra provincial aumenta a 92 casos confirmados desde el inicio de esta emergencia sanitaria. Con estos nuevos 15 casos aumenta a 92 la cifra provincial que contempla los contagiados de las tres comunas de la provincia de Cauquenes. La comuna de Peyugue sumó dos nuevos casos aumentando a 12 sus casos totales. Chanco sumó un nuevo contagiado con lo que eleva su cifra comunal a tres casos totales y Cauquenes sumó 12 nuevos contagiados llegando a 77 casos totales. Los casos activos los comentaremos más adelante ya que la Seremia de Salud entrega una cifra de casos activos en la comuna de Cauquenes. A nivel regional, hoy hubo 214 nuevos contagiados, que es la cifra diaria regional más alta desde que comenzó esta pandemia. Además, la cifra de fallecidos hoy aumentó a 19. Daremos a conocer hoy día el informe epidemiológico hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer a las 21 horas nosotros tenemos registrados 1.595 casos, registrándose durante las últimas horas 214 nuevos casos. Antes de dar el detalle de las comunas, quiero dar una explicación del aumento, el mayor aumento que hemos tenido, la mayor cantidad de casos que hemos tenido acá en la región. Esto se debe a varios factores en multifactorial. Primero que todo, que se aumentó el número de testeo y el número de procesos acá en la región. El día de ayer, por ejemplo, el hospital de Talca procesó 690 muestras, el hospital de Linares procesó 86, haciendo un total de 776 muestras procesadas en la región, de las cuales 106 salieron positivas. Antes de ayer, Talca procesó 762, Linares procesó 60, saliendo un total de 165 muestras positivas. El porcentaje de positividad que estamos teniendo en la región también es algo que explica, hay más circulación de virus. Estamos alrededor de un 16-18%, dependiendo de los sectores. Por ejemplo, acá en Talca es mayor el porcentaje de muestras positivas que salen que en Linares. En Linares es mucho más bajo el porcentaje. Tenemos mayor circulación en este sector, en el sector de Maule Norte, en este minuto, que en Maule Sur. Pero, en general, en la región tenemos un promedio de alrededor de un 18% de positividad en cuanto a las muestras. Y a lo anterior se suma que el día, antes de ayer, el día domingo en la noche, llegaron muchos casos que fueron alrededor de, ese día se reportaron alrededor de 160 casos, llegaron muchos casos muy cercanos a la hora del corte. Por lo cual, estos no alcanzaron a ser informados en el reporte que nosotros hacemos, y que fueron informados el día de ayer, y por eso se suman a este reporte. Pero, en porcentaje y en promedio, más o menos, los dos últimos días hemos tenido alrededor de 120 muestras positivas cada uno de estos últimos días. Ahora, con respecto al detalle, de estos 214 casos que tenemos el día de hoy, 63 pertenecen a la comuna de Curicó, 22 a la comuna de Romeral, 20 a la comuna de Talca, 11 a la comuna de Maule, 11 a Longaví, 10 a Linares, 10 a la comuna de Parral, 8 a la comuna de Hierbas Buenas, 7 a Molina, 5 a San Clemente, 12 a la comuna de Cauquienes, 5 a Colbún, 1 a Pelarco, 4 a Gualañé, 4 a San Javier, 4 a Romeral, 3 a San Rafael, 3 a Ateno, 2 a Río Claro, 2 a Peyúgue, 1 a la comuna de Rauco, 1 a la comuna de Sagrada Familia, 1 a la comuna de Chanco, 1 a la comuna de Villalegre, 1 a la comuna de Constitución, 1 a Pencaue y 1 que es de la región metropolitana. En voz de la Ceremi de Salud, escuchábamos la actualización de las cifras en la región del Maule, pero además la Ceremi hizo un análisis de la situación regional, estableciendo además que en comunas como Talca y Cauquienes la trazabilidad de los casos está absolutamente perdida. Nosotros el día de anoche con el equipo de epidemiología estuvimos haciendo, investigando, viendo cuáles eran las comunas que tenían más casos activos acá en nuestra región. La comuna que tiene más casos activos al día de anoche, a las 10 de la noche más o menos, es la comuna de Curicó con 210 casos activos, luego Siguetalca con 111 casos activos, Estaparral también con 50 casos activos, Cauquienes con 35, Hualañé y Retiro con 28 casos. Estuvimos analizando uno por uno estos casos en lugar de contagio y pudimos ver que, por ejemplo, en Parral tenemos un brote importante y que pertenece a personas que son y que trabajan en una empresa, en una fosforeta que está en retiro. Muchas de esas personas salieron positivas y ahora están saliendo positivos sus contactos estrechos, su familia. Es por eso que este brote se nos dio en esta comuna, pero este es un brote que al igual que en retiro, que también son personas que trabajan en esta empresa, está muy bien trazado, sabemos bien quiénes son las personas, estamos haciendo el seguimiento y debería quedar ahí. Probablemente van a aumentar los casos porque están saliendo activos los familiares, pero es eso, está muy bien trazado por parte nuestra, dónde están los enfermos, cuáles son los de riesgo y estamos siguiéndolos desde la Seremia de Salud. Lo mismo nos ocurre con Hualañé. En Hualañé de los 28 casos activos que teníamos hasta el día de anoche, 20 trabajan en una empresa frutícola que está en Lontué, por lo cual tenemos muy bien trazados estas personas, sus contactos estrechos y probablemente Hualañé dentro de los próximos días también va a aumentar el número, pero son todos los contactos estrechos a estas 20 personas que ya están positivas. Estas empresas que yo les nombro, que generaron estos brotes, ya fueron intervenidas por parte de la Seremia de Salud, ya se tomaron todas las medidas y como les digo, en estas tres comunas la verdad es que los brotes están bien contenidos y aunque aumentaran el número de casos, el seguimiento se está haciendo y tenemos trazabilidad de casi el 100% de los casos en estas tres comunas. No así en la comuna de Cauquenes, donde tenemos 35 casos y ahí no tenemos brote. La verdad es que ahí hay un contagio masivo y que pertenecen, hay personas que se contagiaron yendo a Santiago, otros con amigos, con familiares, la verdad es que ahí no hay brote y no tenemos mucha trazabilidad de las personas que están contagiadas. Lo mismo no ocurre con Talca. En Talca la verdad es que tenemos 111 casos activos, pero tampoco tenemos un brote definido, sino que la mayoría de las personas que se contagian en Talca son dueñas de casa, estudiantes, trabajadores, que se contagian en distintas partes, supermercados, algunos en sus trabajos, al tomar el colectivo, la locomoción, la micro. La verdad es que por circulación viral que hay en la comuna se están contagiando, por lo cual no tenemos un brote, es más difícil de controlar y acá estamos controlando por sectores. Sí tenemos bien identificados dónde están los sectores que tienen más casos activos y ahí es donde se está realizando la intervención en conjunto con el alcalde. Ahora, para la cantidad de habitantes, Talca en general se ha mantenido más o menos estable en el número de pacientes activos que ha tenido y se ha ido manejando. La verdad es que no se nos ha escapado hasta ahora con todas las medidas que se han tomado. La verdad es que se han intervenido todos los sectores más vulnerables. Y la otra estrategia que estamos usando acá en Talca es derivar a todas las personas a residencias sanitarias. Hay gran cantidad de personas de casos activos que están en residencias sanitarias. Y con esto esperamos mantener, así como hemos tenido hasta ahora, más o menos controlada la pandemia y los casos acá en la comuna de Talca. Bueno, y usted ya lo escuchó en voz de la Ceremi de Salud del Maule, Marlén Durán, el número de casos activos en la comuna de Cauquenes lo establece en 35. Sin embargo, nosotros establecemos una diferencia que la pasamos a explicar a continuación. Según el informe epidemiológico del 1 de junio, que cierra con datos hasta el 31 de mayo a las 21 horas, en Cauquenes había 33 casos activos. La Ceremi indica sólo dos casos nuevos después del 1 de junio entonces como casos activos al establecer que actualmente hay 35 casos activos. Sin embargo, sólo en la comuna de Cauquenes se informaron 17 nuevos casos el 2 y el 3 de junio, 5 nuevos casos el 2 y 12 nuevos casos el 3 de junio. Por lo tanto, sólo estos 3 días se informan que hay 17 nuevos casos después del último informe epidemiológico del 1 de junio. Si tomamos en cuenta los casos informados en los últimos 7 días, estos en la comuna de Cauquenes se llegan a 44. Hay que tener en cuenta que el virus está activo según han señalado las autoridades de salud alrededor de 14 días. Si hacemos una proyección, a los últimos 10 días se han informado 49 casos y en los últimos 14 días se han informado 52 casos. Entonces, nuestra consulta es, ¿por qué el cálculo de la Ceremi de salud le da sólo 35 casos activos? Bueno, esperamos que la Ceremi nos pueda establecer una respuesta a esta inquietud. Y vamos ahora a revisar el ranking de casos en la región del Maule, que es encabezado por la comuna de Talca. Cauquenes permanece en el quinto lugar. A nivel regional, entre las 30 comunas de la región del Maule, Talca concentra la mayor cantidad de casos con 345 contagiados, que equivalen al 21,6% regional, seguido por Curicó, que con sus 331 casos representa un 20,7% del total regional. Linares está en el tercer puesto con 90 casos, que representa al 5,6%. En el cuarto lugar se encuentra Parral, con 81 casos, equivalente al 5% regional. Y Cauquenes permanece en el quinto puesto, con 77 casos. Peyúgue subió al lugar 23 de esta tabla regional, con 12 casos, equivalentes al 0,75%. Y Chancos se mantiene en el puesto 27, aunque con un caso más que ayer, con 3 casos, y equivalente al 0,18%. Las comunas de Vichuquén y Empedrado son las únicas comunas de la región del Maule que no registran contagiados. En el país, hoy se reportó 4,942 nuevos contagiados, 405 de ellos asintomáticos, con lo que se llega a un total de casos nacionales de 113,628 casos confirmados, de los cuales hay 21,605 casos activos. Además, se contabilizan 339 pacientes en estado crítico, 330 de ellos conectados a ventilador mecánico. La cifra total de fallecidos asciende a 1,275 personas, con 87 decesos en las últimas 24 horas, hasta las 21 horas de ayer, que es la cifra más alta hasta el momento desde el arribo del coronavirus a nuestro país. En Sausá, en la municipalidad de Cauquenes, comenzó la entrega de cajas de alimentos financiadas por el gobierno. Hasta el lugar llegó el alcalde Juan Carlos Muñoz, el gobernador Francisco José Ruiz, además del presidente del Consejo Regional del Maule, Juan Andrés Muñoz, quienes hicieron entrega de las cajas de mercadería a las familias beneficiadas. A Cauquenes se llegaron 475 cajas, cifra que aumentará en las próximas semanas, aseguran desde el municipio. Recordemos que el gobernador Francisco José Ruiz recibió las cajas de alimentos de la provincia y las entregó a cada municipio el lunes pasado, los que son responsables de hacer llegar la ayuda a cada familia beneficiada de las tres comunas. La entrega de alimentos se desarrolla en el marco del programa Alimentos para Chile, que es parte de la red de protección social que ha implementado el gobierno para ir en ayuda de las familias durante la pandemia, y cuyo objetivo es entregar 2,5 millones de cajas de alimentos a las familias más vulnerables a nivel nacional, y 150 mil de esas cajas llegan a la región del Maule. A la provincia de Cauquenes llegaron solo 875 por el momento, de las cuales 475 son para Cauquenes, 200 para Peyúgue y 200 para Chanco. Esto se suma al dinero que el pasado 20 de mayo el gobierno central traspasó a 342 de los 345 municipios del país para afrontar la emergencia. La municipalidad de Cauquenes recibió más de 219 millones, Chanco más de 47 millones y Peyúgue algo más de 40 millones de pesos. Hasta el momento ninguno de los tres municipios ha informado de qué manera ocuparán dichos recursos. Y una de las dudas es saber qué es lo que contienen estas cajas de alimento que se están repartiendo en la región. Bueno, primero señalar que en un 90% estas cajas contienen lo mismo que se están entregando en la región metropolitana, con algunas excepciones que podemos mencionar. Trae dos bolsas de kilo de harina sin polvo, dos bolsas de kilo de azúcar, dos paquetes de 400 gramos de fideos, dos paquetes de 400 gramos de tallarines, dos paquetes de un kilo de arroz, una caja de 100 bolsitas de té, una lata de atún de 170 gramos, un aceite vegetal de 900 centímetros cúbicos, seis envases de 200 gramos de salsa de tomate, un kilo de porotos, un kilo de lentejas, un kilo de leche en polvo, un tarro de juré, un paquete de 250 gramos de mermelada, que no contiene, a diferencia de los de la región metropolitana, un litro de jabón líquido y un litro o un kilo de detergente en polvo. Esto principalmente porque en la región metropolitana están en una situación de cuarentena que obliga a que las personas se mantengan mucho más en forma permanente en sus hogares para que no tengan que salir de ellos y de esta forma nosotros también podemos ordenar las cajas de la región metropolitana. Y reiteramos que este miércoles 3 de junio se informó de 15 nuevos casos de contagiados de coronavirus en la provincia de Cauquenes, con lo cual la cifra provincial aumentó a 92 casos y las comunas de Chancupeyugue vuelven a tener entonces contagiados después de permanecer varios días sin casos nuevos de coronavirus. La comuna de Peyugue sumó dos nuevos casos aumentando a 12 sus casos totales, Chancu en tanto sumó un nuevo caso con lo que eleva su cifra comunal a 13 casos y Cauquenes se presentó en esta jornada 12 nuevos contagiados. Y de esta manera ponemos fin a este informativo especial. Les recordamos que se puede informar todos los días en www.cauquenesnet.cl por habernos acompañado. Muchísimas gracias.